El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Pueden tener el mismo grado de consumo y de despilfardo que tienen las más opulentas sociedades occidentales. Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, hija de la competencia. En una economía que está basada en la competencia despiadada. ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? Y la gran crisis, no es ecológica, es política. Venimos a la vida intentando ser felios. Trabajando y trabajando para consumir un plus. Y la sociedad de consumo es el motor. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho. Y desea más sin, y desea más sin más. Y sé que hay una cosa de la que estoy diciendo. Regina. El primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. 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 genera